En la vereda de Chacua se dio cumplimiento a la jornada provincial de Pactos por la Vida, un encuentro entre la Administración Municipal de Cibaté, la Alcaldía de Soacha y el Hospital Mario Gaitán Llanuas, en el cual a través de actividades lúdicas se pretende crear hábitos de vida saludable y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. En el marco de la estrategia Pactos por la Vida se desarrolló una jornada lúdico-recreativa en el polideportivo de la vereda de Chacua. Allí más de 30 personas participaron de las actividades enfocadas en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. En la vereda de Chacua, eso es un pacto que tenemos con la Alcaldía de Soacha, la Alcaldía de Cibaté, y donde participaron profesionales del Hospital Mario Gaitán y profesionales acá de la Secretaría de Salud de Cibaté. Con este tipo de jornadas va todo lo que tiene que ver con promoción y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Pues aprovechando que estamos en semana de recesos, se hizo una convocatoria con anterioridad donde se hicieron más de 30 jóvenes a esta actividad. Durante la jornada, profesionales en psicología, trabajo social, entre otros, realizan diferentes actividades con los participantes, resaltando la importancia de tener una buena salud mental y la protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Se hacen actividades lúdicas donde participan trabajadores sociales, psicólogos, y todas son charlas enfocadas a la prevención de drogadicción y aprovechar estos espacios lúdicos y el descanso de estos jóvenes para implementar este convenio que tenemos con Soacha. Alcaldía Municipal de Cibaté. Motivos para creer y avanzar.